Buenos días. Buenos días. ¿Tienes atún o filete? No, no, no tengo, señor. ¿Café granulado? Este, justo se me ha acabado. Para mañana puede ser que tengas. Entonces, ¿qué tienes si no hay atún ni café? Deberías cerrar la tienda. Disculpen, la próxima ya va a haber los productos. Amigos, bienvenidos a mi canal. Hazlo con cariño. En esta oportunidad les traigo un videito más con el tema. No tengo. Empecemos con el video. Bueno amigos, como les hablé al inicio del video, bajo el tema. No tengo. Eso suele suceder en muchos negocios que recién están empezando. Cuando recién tú estás empezando, debes añadir cada día que un cliente te pregunta por un producto. Si ese producto tú no lo tienes, anotas en tu... Yo sé, obvio que va a ser una libretita, cualquier cosa. Si te pidieron una cosa, anotas y lo traes al siguiente día. Y así, poco a poco, tú vas a ir añadiendo los productos para que cuando el cliente venga, siempre esté contento y esté con la alegría que tú has cumplido de traerle su producto. Y eso también da para las personas, pequeños empresarios, pequeños negocios, personas naturales, cualquier emprendedor que ya de repente tiene años en el negocio, ya se podría decir que tenga 10, 20, 5 años. No le vale también un consejito más, que no se dejen, que traigan los productos y que sigan añadiendo. Porque a veces tú ya tienes mucha experiencia y tienes clientes, ya se podría decir muchísimos clientes, pero ya te olvidas de comprar los productos. Y así el cliente, poco a poco, se va a ir aburriendo. ¿Por qué? Porque ya no va a venir a tu negocio. Va a decir, no vayas porque no trae, no anda a tal sitio, no, porque no trae. Pero tú tienes que seguir adelante, esforzándote, comprando los productos, trayendo novedades, haciendo pequeñas ofertas para que el cliente siempre se mantenga atento, se mantengan ahí activos contigo y siempre van a ser fieles y no te van a dejar. Bueno mis amigos, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por compartir y también les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse, compartan, regálame un like o tal vez si no te gusta un dislike y así poco a poco vamos a seguir creciendo. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias.